La fiesta acaba de empezar, pero nos vemos el año que viene Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Debemos celebrar en estos días, debemos celebrar que la alegría nos unge con amor y felicidad, nos nutre algo mejor, esta Navidad disfruta los padres, disfruta los niños, disfruta familia con amor y mucho cariño, en este año nuevo yo quiero cantar. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Próspera un año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas Wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the burning moon in my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we got no place to go Let us know, let us know, let us know It doesn't show signs of stopping And I bought some corn for popping The lights are turning way down low The lights are turning way down low Let us know, let us know, let us know When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me down, but if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good-bye I just want as long as you love me so Let us know, let us know, let us know Let us know, let us know Let us know, let us know, let us know Yeah! Let's go, let's go Before I go Let's go, let's go A little bit, a little bit Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go en Puerto Rico Let's go, let's go Dominican Republic Let's go, let's go In Miami Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Before I go Let's go, let's go Let's go, let's go When we finally kiss the night How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire's slowly dying And my dear, we're still good-bying But as long as you love me so Let us know Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go Let's go Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti No quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace, Ace De todo corazón les deseo feliz navidad Volviste este año Como si nada Y siga mirándote Dime baby Dime si olvidaste Que mi corazón te estuvo esperando So you know So you know I lo envuelvo y lo mandé Con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui Y con un beso más No ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti No quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Oh, last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti No quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy El latino francés Desde París Para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar Me escondo de ti De tu almohada Hoy día yo pensé Que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré Y fue pura pasión Por ti tanto lloré Hasta perderás Oh, oh, oh Hoy yo tengo un nuevo amor No ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti No quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Oh, last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti No quiero sufrir Mejor lo regalo a otra Mejor lo regalo a otra Como cantaba Guam You better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-TOP Que la guitarra El maestro Mr. J Dale mano Eso Para la bachatera de Navidad Merry Christmas Joye en Wight